El trabajo legislativo de los diputados continúa fortaleciéndose en temas de cultura, salud y transporte digno, beneficiando a los guatemaltecos en corto, mediano y largo plazo. El diputado Efraín Menéndez, tercer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, se reunió con un grupo de arqueólogos del Proyecto Arqueológico Cuenca del Mirador, que se ubica en el departamento de Petén, quienes solicitan su apoyo de intermediación para que se amplíen los convenios con el Ministerio de Cultura y lograr continuar con las labores de conservación e investigación. Por su parte, el diputado Marvin Alvarado, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, se reunió con los viceministros de Edificios Estatales y Obras Públicas y de Atención Primaria de Salud y con autoridades del Comité de Vecinos de San Cristóbal Totonicapán, con el objetivo de fiscalizar e intermediar para agilizar los trámites. Además, los avances para la construcción de un Centro de Atención Integral de Salud, CAIMA, en San Cristóbal Totonicapán. La diputada Vivian Preciado Navarijo, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, se reunió con autoridades del Ministerio de Comunicaciones para dar continuidad al proceso de fiscalización en relación a la competencia desleal de los transportistas que prestan este tipo de servicio. Además, fiscalizó el monitoreo al transporte de pasajeros y al servicio que prestan, así como las licencias pendientes de autorizar. El Congreso Dinámico trabaja en transformar las necesidades de los guatemaltecos en soluciones efectivas. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.